Este que está aquí, 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 este que está aquí no quiere coro, este que está aquí se va a cortar, este que está aquí no tiene cuarto, este que está aquí se va a cortar, este que está aquí no quiere nada. Este que está aquí se va a cortar, un poquito ya se va, un poquito ya se va. Este que está aquí, este que está aquí, no quiere coro, este que está aquí se va a cortar. Este que está aquí tiene su bata, este que está aquí no tiene nada, este que está aquí no tiene cuarto, este que está aquí se va a cortar. Este que está aquí no quiere coro con nadie, este que está aquí se va a cortar. Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí. Este que está aquí Este que está aquí Winston Sánchez, yo me voy Me voy Este que está aquí no quiere coro Este que está aquí se va a cortar Este que está aquí tiene pijama Este que está aquí no quiere dar Este que está aquí no tiene chavo Este que está aquí no va a pasar día Este que está aquí va pa' su casa Este que está aquí se va a cortar Este que está aquí no toca más Este que está aquí se va a cortar Este que está aquí, este que está aquí, no quiere coro no Este que está aquí se va a cortar, este que está aquí va pa' su casa Este que está aquí se va a ballar Este que está aquí tiene chancleta buena Este que está aquí se va a cortar Este que está aquí no quiere coro Este que está aquí se va a cortar Este que está aquí Este que está aquí, 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 este que está aquí Wilson Sánchez Me voy pa' mi casa porque me espera ya nadie, nadie me lleva Sobre Mayor, diérame pa' la casa, Sobre Mayor Se están votos, no tengo cuero contigo, me voy Tu cuquito se va, se va porque no tiene cuarto ¡Vivente!